... ... No, no, no tenes que sacar el padre del rey a la instancia. Sí. pero si le das tiro manual no le tira a la infantería si, le tira pero no hace nada o si hace ¿así? 2 de cada 13 un poco en realidad es bastante útil son los rabichiquis tiene un sniper es que es así Estás aburrida, está parada ahí, flaco Bueno, está aquí la casa reciente y Quiero que les juega, aquí se dejó mal y nos sentamos aquí Bueno, está Te vemos, está acá Felicito Sí, están un poquito mejor, viste de los rifles, ya un poquito de eso de toda la unidad, ya tenía los rifles que eran mejorichitos, ¿viste? Ok Mirá, mirá cómo es que nadie usa, eh Mirá cómo estáis corriendo, jajaja, no tienen los detalles Ay, no, mira cómo es Te veo, viste de la Se la bancaron, los que se tienen huevos ¡Suscríbete! ¡No, me mataste! ¡Me mataste! ¡Papá! 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 ¡Como me gusta esta afinidad! ¡Tengo dos ahí! ¡A falta de uno tengo dos! jajajaja no porque los rusos son horribles los rusos sin mierda que no se quejan de los rusos jajajajaja que no se quejes aplausos los ingenieros van a 10 ¡Gracias! No sé Y vino con un camión y un montón de porquerías ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¡Ah! Tenía bueno hacer algo de eso, sí ¿Sí? ¡Ah! Hay que buscarlo ¿Verdad? No, nunca lo ve ¿Verdad? 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 ¡Mirad! Para reparar las tropas de allá ¡Sí! ¿A mi lado? No, a mi lado va a ser tranquilas, pero me estoy culiando fácil Depende, puede ser, se dificulta un poco No le quedo de nada, lo prendí, fue y hice una barbacoda en él No habría que cambiarlo, en la panza de Lee es igual En la panza de Lee pasa lo mismo Tienen al mismo momento, lo puedo mover No tiene ni idea de cómo está Dice que la Waffen son doctrinas Dice que la Waffen son doctrinas